Durante este English Week, los estudiantes están practicando todas sus habilidades, su lengua, su nivel de inglés. Han estado en muchas diferentes actividades de cultura, de lengua. Ha sido una semana muy divertida. Estos espacios son muy interesantes porque vemos una cultura aún más cerca, no desde una pantalla como normalmente lo hacemos, sino al voz a voz con una persona nativa. Siento que estos espacios y estas actividades ayudan mucho a fortalecer los conocimientos que se pueden adquirir durante la carrera y el programa, y además conocer mucho más acerca de otras culturas. Con esta actividad nos queda solo enriquecer nuestra vida personal y la profesional, porque nos abre un poco más que no solo estamos en Colombia y lo que vemos nos ayuda a abrir un poco a las otras culturas y cuidar los negocios que nos nutre profesionalmente. Entonces estas actividades nos ayudan a todos para crecer. Muchas gracias.